Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Bianca Vélez y el día de hoy tengo de nueva cuenta de invitada a mi mamá porque estábamos hablando de un tema súper interesante en donde mi mamá me estaba dando unos consejos ya que voy a ser mamá y al momento de estarla escuchando le dije, oye, esos consejos seguramente le van a poder servir a mucha gente así que no nos dudamos en arreglarnos especial para poder grabarles este video así que bueno, gracias por compartirlos Ay, no, al contrario, nena, o sea, te voy a repetir lo que te decía hace un momento que hay tres cosas básicas que yo quisiera que supieras ahora que vas a ser mamá que no sé si a mí me lo hubieran dicho y probablemente si me lo hubieran dicho no lo hubiera tomado tan el pie de la letra como me doy cuenta cuando te llega la vejez el primer paso es disfruten su embarazo, disfruta tu embarazo, no va a durar más de nueve meses o sea, si tienes mareos, si tienes náuseas, si tienes mucho sueño yo sé que es un poco difícil y muchas veces a la gente que trabaja o se te complica con las labores del hogar o si tienes más hijos, aquí en este caso que tú eres primeriza pero disfruten su embarazo, es lo máximo, es la máxima realización de una mujer que podemos tener el tener un hijo y yo te doy el consejo que nada te agobie ¿qué te sentiste esto? ¿qué te sentiste otro? no, dura más de nueve meses y pasa volando ese es mi primer consejo el segundo consejo, disfruta tu bebé te va a desvelar, te va a agobiar de que atiéndelo, dale la leche, la mamila, bañalo pasa rápido la niñez de los niños, pasa muy rápido el tiempo de ser bebé y el tiempo de ser niño también paciencia, paciencia, amor y también no sobreprotección, no demasiado permisivos lo que tú formes de tu bebé, de tu hijo, de tu niño es el adolescente y es el adulto que vas a tener tienes que buscar, no es fácil ¿cómo encontrar ese punto de equilibrio entre darle su libertad pero sin que salga de la línea, de control de que de repente ya ves en la calle unos niños super chiflados que no hacen caso pero luego la mamá, déjalo ser, déjalo ser y te lo juro que tengo un miedo de que no sabes cuál es el punto medio sí, yo sé, pero lo encuentras lo encuentras, tu sentido común y como madre te lo va a marcar pues nada más el ejemplo lo vemos en otra gente por favor, o sea que ven niños groseros con la mamá les avientan las cosas, ¿cómo es posible que les permitan esas cosas? y recuerde lo que formes de tu niño es el adolescente y el adulto que vas a tener si tú formas un niño seguro de sí mismo mucho cariño, lo primero es el amor y el cariño mucho cariño para tu niño, mucha paciencia pero cuidado con el permisivo cuidado, ¿hasta dónde? ¿hasta cuánto? un niño seguro pero que tenga sus límites y que sepa que en la vida existen límites si no le pones tus límites la vida le va a poner sus límites y va a ver que la vida no es como tú se la planteaste y sufre, esos niños y esas personas sufren a la larga te digo, lo que tú vayas a crear con ese niño entonces es el adolescente que vas a tener aunque no lo crean llega la etapa más difícil en la adolescencia todavía es más, y porque de niño tú lo controlas y lo tienes a fuerza, obligado, como sea pero lo tienes ordenado ya de adolescente es más difícil la convicción y la formación viene en el niño pequeño en la adolescencia ya va a ser por convicción lo que le enseñaste más a tener la habilidad de cómo convencer a un adolescente lo que es mejor y lo que es peor acuérdense que les dije siempre nada por imposición todo por convicción cuál es nuestro trabajo cuál es nuestra labor como madre convencer a tu hijo qué es lo mejor y qué es lo peor quién se va a hacer un trabajo y ahí vas a formar una persona segura de sí misma y que sabe los límites que tiene la vida y ya teniendo un adolescente bien formado con convicciones vuelvo a lo mismo entonces vas a tener un adulto que a la larga vas a tener un buen hijo y hay muchas cosas que te los da y te enteras hasta que estás viejo hasta que te llega la vejez qué tan cercano o alejado tienes a un hijo eso es muy difícil hay hijos muy cercanos a sus padres buenos hijos y hay hijos alejados pero siempre algún fondo trae esto entonces siempre pedirle a Dios que te ilumine y que te dé el camino cómo formar ese hijo que sepa sus límites que sepa aparte que sea un niño o una persona segura de sí misma y que a la vez sepa ser seguro de sí mismo que sea aparte de conocer límites de la vida no nomás los límites que te ponen tus padres saber que la vida tiene límites y si tú no le pones esos límites pues no vas a ver que se va a topar con muchas cosas de madura son los tres consejos que yo te quiero dar disfruta el embarazo no dura más de nueve meses disfruta tu niño porque también te crece rapidísimo en lo que menos te imaginas el niño creció un consejo que te quiero decir que alguien muy muy preparado me lo dijo una vez que tú dices no pues 50% a los hijos y 50% al marido y cero para ti o 30, 30 y 30 del porcentaje o el 40 para los hijos el 30 para el marido y el 30 el tiempo para ti no aquí el detalle que uno como madre tiene tanta responsabilidad es el 100 para todos el 100 para el marido el 100 para los hijos y el 100 para ti ¿cuál es el resultado? una vida en conjunto una vida familiar en conjunto ¿qué hicimos nosotros siempre? las comidas era obligatorio comer juntos es la hora en que más cercano puedes estar aquí mínimo una comida al día sentados a la mesa platicando y comentando su día a día eso da un calor familiar grande tú lo viviste y yo doy gracias a Dios que al final de la vida cuando ya eres un viejo te das cuenta pues que las cosas te han dado resultado y que ves que a veces hay cosas tan fáciles que no son tan difíciles realmente lo puedes hacer pero la vida la gente lo toma intrascendente no, eso no importa no, que los niños les den de comer allá y yo como después o yo ya cuando llegue del trabajo o ya cuando llegue el esposo y tú te esperas o que los niños quieren comer viendo la tele o que quieren ver viendo la televisión comiendo pues no hay que poner reglas reglas que al final de la vida te van a dar el acercamiento y el calor de familia hay que poner atención a eso esas son las familias funcionales con la diferencia con la familia dispuncional cuáles son las reglas que pongas con tus hijos desde que son pequeños te digo y la vida lo que siempre he dicho tan fácil o tan difícil como tú te la hagas que hijos tener que hijos formar con la dedicación que le pongas con el cariño con el amor y eso es lo principal hay que disfrutarlos te llega el momento en que los hijos se van se van a ir a estudiar se van a casar van a pasar a cosas y tú dices ¿por qué no disfruté otros momentos más? ¿por qué en el otro tiempo o en su defecto fuiste despegada los dejaste crecer muy solos y qué pasa? va a ser un adulto despegado de sus padres y vas a estar añorando esa cercana así que por favor qué bueno ojalá que a ti te sirva y a mucha gente más le pueda servir a muchas madres o futuras madres que lo veas cada que sientas que dudas o te sientas flaqueado de que tu hijo te pueda desesperar paciencia lo que más me mortifica es que si he visto muchas familias o muchos padres que dicen no es que ahorita no puedo porque estoy atendiendo a mi hijo ¿no? y ya cuando salga de secundaria que ya pueda hacerse de comer él solito entonces yo ya voy a poder disfrutar mi vida o cuando salga de la universidad que ya esté graduado ya voy a sentir que descanse y después ya cuando se case ya voy a poder disfrutar yo mi vida y eso me hace algún tema súper importante y súper puntual que sí lo voy a tomar mucho en cuenta porque muchas mujeres pues se dejan totalmente ¿no? y ya cuando resultó que tu hijo ya se casó en mi caso a los 30 y 30 años dices no pues imagínate que tú te hubieras esperado a poder disfrutar tu vida hasta que yo me casara hasta los 30 años pues ya ya no es la misma energía ya no es nada bueno a mí también me pasó que yo tuve a tía a los 31 años 32 años y y lo valoré mucho probablemente yo siempre pensé si te hubiera tenido a los 21 o 22 a lo mejor yo no hubiera valorado la maternidad como la valoré a esa edad pero pues a alguien que esté muy joven que esté teniendo un bebé pues tiene que entender lo que acabo de decir no importa que tengas 21 o 22 años te va a pasar rápido el embarazo te va a pasar rápido su niñez te va a pasar rápido todo si alguien que tenga su bebé a los 21 o 22 años para los 30 años ya casi casi el niño ya va a estar súper grande y son cada día más independientes y quieren ir al cine solo con sus amigos y comienzan a querer ser más independientes más solos más apartados pues hay que respetar un poquito eso pero sin dejarlos de que no a ninguna hora quieren comer quieren comer en su cuarto quieren comer en la televisión pues no o que no quieren disfrutar los domingos en familia en familia eso hay que buscar la manera y la estrategia tampoco es obligado volvemos a lo mismo convicción convencerlos convencerlos no imponerse porque después también en cualquier momento que pueden se deliga porque no los convenciste estaban obligados exacto es una labor difícil es una labor difícil pero no imposible porque está de manifiesto pues hay tantas familias tan bien llevadas y tan funcionales y tantas familias disfuncionales y pues sí o sea es labor de padre y madre pero pues yo especialmente se los digo a las mamás que somos las que siempre estamos más cercanas y las que tenemos que organizar la hora de la comida a qué hora podemos comer a qué hora podemos estar juntos a qué hora vamos a ver una película juntos y te digo desde niños eso no es una labor que tú dices ya cuando esté más grande no señor eso te va a empezar ahorita desde el embarazo que no tengas un embarazo abrumado que te sientas abrumada porque embarazada y no, 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 no después cuando es un bebé son los niños hay que dedicarles muchísima atención y habrá quien trabaje y habrá quien haga otras cosas y pues hay otros que tienen más hijos pero pero todo pasa y demasiado rápido es lo que yo te puedo aconsejar y es lo que te puedo decir ay muchas gracias y Dios te ilumine y te dé el entendimiento a educar ya voy a llorar a educar bien a tu hijo qué difícil no es tan difícil me da miedo no es tan difícil no es no es tan difícil llega un momento que Dios te da el camino y puedes y lo entiendes y el camino es el amor amor a tus hijos amor a tu familia amor a tu esposo habrá algunas que les va a tocar solas solas con más razón a esas que tienen doble trabajo de educar solas a un hijo es todavía mejor porque al final ese hijo lo vas a querer tener cerca toda la vida bueno muchas gracias de nada ojalá y les y ya le paramos porque si no seguimos llorando muchas gracias por estos consejitos con mucho cariño sigan a mi mamá en sus redes sociales tiene consejos toda la semana es cierto gracias gracias yo soy Bianca Vélez espero que esos consejos les haya servido mucho compártelo a todas aquellas mamás que tú crees que le puedan servir esas futuras mamás o aquellas que ya son mamás y que todavía no saben como por dónde irse o que les hace falta ese consejo de una madre que ya pasó por esto que ya es ahorita abuela y que ya puede ver hacia atrás y decir qué hubiera hecho qué hice bien qué hice mal y te aconsejo esto así que bueno aquí están los consejos te repito espero que te sirvan mucho les mando un beso y nos vemos pronto con la sonrisa de siempre